Para contarles que a pocas semanas de que se realice el cambio en la cúpula militar y de que el ministro de defensa envíe al primer mandatario la terna para elegir nuevas autoridades se desarrolló el seminario internacional para la actualización de la política de defensa nacional. Este lunes 19 de noviembre se desarrolló en Quito el seminario internacional para la actualización de la política de defensa o libro blanco. En este evento participaron invitados especiales de distintos países como Colombia y Brasil. El seminario tiene como objeto replantear las operaciones militares como se hizo en Esmeraldas para combatir a grupos irregulares, narcotráfico, entre otros. Prácticamente en estos seis meses presentar, reestructurar las operaciones militares, coordinar con otras instituciones y lo que estamos obteniendo es un ambiente de calma, de tranquilidad. El ministro de defensa, Osvaldo Jarrín, mencionó que el libro blanco estará compuesto por seis capítulos donde se realizará un diagnóstico de los problemas de defensa que existen a nivel nacional. Esto es una evaluación geoestratégica que nos diga cuáles son los intereses, cuáles son los problemas que se presentan en la región y cómo hay que afrontarlos y enfrentarlos. En ese marco, el ministro se refirió también a las nuevas amenazas que han tenido que enfrentar los estados. Estas amenazas particularmente como son para la frontera norte o la pesca ilegal para nuestro mar territorial o la influencia geopolítica que existe de otros actores internacionales son los que tienen que ser considerados para establecer una adecuada política nacional. Esta política es analizada frente a los próximos cambios de funciones en la cúpula de las Fuerzas Armadas por lo que el ministro Jarrín deberá remitir al primer mandatario las ternas con los nombres de los oficiales más antiguos aspirantes a comandar las diferentes fuerzas de la institución. Y la ley de este salón de los niños. Por lo menos, Patricia Aldaz.